En este día en que la gente está tan animada, está muy animada, se nota que la semana que viene ya es Corpus y eso. Lo que no sé es el nombre del juego. ¿Un buen conductor o el buen conductor? Un buen conductor. Es que me habéis puesto el buen constructor y otra un buen constructor. La buena es la de un buen constructor. Vale, pues el resumen, las reglas, caza fantasma, pilla al fantasma, no contacto físico con el caza fantasma. Vale, organización, palabras, instalación, objetivos motores, trabajabilidad en motrices básicas, favorecer la maduración del sistema corporal. Espérate que eso ahí, ¿y cómo la favorecemos? No sé yo, la maduración del sistema corporal. Trabajar velocidad, mejorar la resistencia, trabajar precisión, vale, pero me los ponéis demasiado pocos operativos, ponedlos más operativos. Trabajamos la velocidad con esto y con esto, lo que sea. Pero lo de la maduración me da la impresión que eso es casi mejor quitarlo. Vale, el documento está un poco más explicado. Es que ahí, si no, luego se ve. Ya, ya, pero ese... Está muy bonito. El Consecución. Conseguí. Que está bien, ¿eh? Que han puesto bien la Consecución. Que se lee muy bien, se lee muy bien por allí, ¿no? Sí. Sí, se lee bien. Venga, leérmelo. ¿Cuál es la idea? Me parece que es una... ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Una, justo la idea. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nada. Conseguir poner material en tu base. Silencio. El cual consigue... ¿Al cual consigue un punto? El cual consigue un punto... Bueno, se consigue un punto cuando completas todas las postas del recorrido. Meta. Ganar el enfrentamiento que se logra cuando consigues que tu torre tenga 30 piezas. O sea, que en el momento en el que uno tenga 30 piezas, se acaba el juego. La fase. Pues entonces, eso sería Consecución. Meta es cuando ganas el juego total. Bueno, pues el juego. Bueno, el tiempo está bien. A ver si de verdad os sale bien. Gasto energético alto, ya que está en contacto de movimiento, intensidad física. Debes estar pendiente de tu contrincante. ¿Por qué está ahí? Intensidad física y mental alta. Debes estar pendiente de tu contrincante. Por eso, ¿no? Por eso, ¿no? ¿Y eso con la intensidad? Esa es la... Mental, mental, ¿no? Esa es la maduración. Vale. No saltase ni en una posta o tal. Vale, parece que está... Aquí... Lo que es que habéis puesto algún aspecto clave, se recomiende tal, alguna clasificación y calificación ahí, aceptable. Y vamos a ver el siguiente, que parece que son solo dibujitos. ¡Oh, qué bonito! Y... Pues si el tiene inicia... Lo que es que el movimiento de los jugadores no está muy conseguido. Hay poco movimiento y nada más que en línea recta. No, no, es para que se vea más claro. Después va a continuar. Al final, pone muchas flechas. Pero solamente se mueve en línea recta. En este momento preciso, sí. Las flechas y las líneas podían estar un poquillo más gordas, ¿eh? Pero vaya, y luego la leyenda. Bueno, está bien. Está bien. Pues ya podéis empezar... Ya podéis empezar. Está hecho un criticón. Oye, que era trabajo, que no eran vacaciones. O sea, que terminaremos el juego madurito, perdido. Bueno. Hola, chicos. Hola, hola. Vale. Bueno, nosotros somos Juana, Claudia y yo. Ahí no pone Juana, ¿eh? Noelia, noelia. ¿Por qué le diste? Bueno, nuestra voz se llama Un Buen Constructor. En inglés, A Good Contractor. ¡Oh! ¿Cuántas actúes? ¡Hagan perdido a eso! ¡Bien! 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 Este juego consiste... salen dos personas del grupo, y si queréis acertar, salen tres personas. Pues lo siguen pinchando, salen el set. Básicamente, las que tiré ahí sí. En plan, en lo primero era el set. Eso significa que vos tienes tus billetes y ya tenéis... Que se quede, ¿no? Siempre si sale, ¿no? A la suerte. O sea, se tienen que dar el set. No en el cubo, sí. ¿Tiene que ser directo? No, no, no. Tiene que ser directo. ¿En la otra puede votar? En la otra puede votar. Vale. Una vez que hayáis conseguido meter en el D1, en el D2, en el D3, pues imaginaos que le ha metido en el D1. Sal, voy a ir a una carrera de saco, me pongo mis bolsitas, los pies hasta aquí, no por aquí. No lo has dicho, pero tengo que ver. ¿Positivo, positivo, positivo? Yo lo he repetido. Vale, tendréis que ir saltando con los pies juntos, no hagáis tiempo, porque eso no van a durar los sacos. Y tendréis que llegar a la pica azul y volver otra vez. Les dais vuestros sacos y continuáis. Cuando lleguéis a la pica azul, hay que ir a la pica azul y que se sumó detrás. Esa es la pica azul. Nooo. ¿Por qué ha parado? ¿Qué estamos desviando? La pica. La pica. La pica. La pica. Si que os quedéis al suelo. Hasta que no lo hagáis no os os dais". Una vez que llegue a la última, tendréis que hacer 5 burpees en la última posta. Y, una vez que hayáis hecho eso podréis ir a coger, eh. cogeis una pieza y la tendréis que dejar en vuestra colchoneta. El objetivo de este juego es que consigáis muchas piezas, para que podáis ganar. Entonces, cuando hayáis cogido una pieza, la dejáis ahí y tenéis que volver otra vez a completar el recorrido. Si os juntáis dos personas, por ejemplo, o tres en los de los toques, tenéis que hacer los toques entre los tres. ¿Depende el tipo de material que vamos a hacer? No, son todos iguales. ¿Aquella colchoneta y otra batería? No, vale. El plantón es lo mismo que coja un cono blanco que un... Es más fácil llevar un cono. Pues ser rápido y... ¿Qué tipo de tiempo es la planta? El papelé. Ah, y otra cosa muy importante. Bueno, eso es para los dos. Sí, la fase la explicamos luego. Entonces, ¿comenzamos ya directamente con la primera fase? Sí. Vamos. Venga, vamos. Vale. Pizcas, corazones, tréboles y diamantes. Venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahhh! ¡Vale, volvemos a nuestra base! ¡Vale! ¡Vale, volvemos a nuestra base! Y es igual que la primera, pero ahora vamos a tener, como veis, los dedos que van a equipar un fantasma y un pasafantasma. El fantasma puede robar la pieza, tanto de aquí, de cualquiera de las colchonetas, y el pasafantasma puede pillar el fantasma y tomarle la pieza. El fantasma y el pene. El fantasma y el pene. Con el labio es el mío, ¿no? La verdad es que yo quería que José es mamón. ¡Suscríbete! Si el cazafantasma pilla el pantasma, automáticamente el pantasma tiene que caer en la pieza y el cazafantasma lo bode en su bolso de jabón. ¿Por qué? ¿Vale? Solamente el pantasma únicamente puede grabarte. ¡Uf! 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 F! ¡Uf! ¡Uf! Pero nosotros nos walking has路 코chaga con una presencia! Sí, requiertamos – Con aquí. ¿Cuál es su propia pieza de la pancha? ¿Como la otra? Ya, es su propia hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando me tallen los halos, si salís el número de impar, el número 3 y el 1, 1 de la pareja tiene que salir haciendo el 4, pero no es tan 3. Y si salís en pareja, tiene que ir uno encima, caballito. Es decir, si metéis en el cubo y salís 3, uno sale haciendo el 4, y otro, la pareja, caballito. Ahora mismo siempre va a ser, cangrejo o caballito. Luego habrá un momento que si me cambio de 4, ¿vale? Así que tenéis que estar atentos, porque si no lo hacéis bien, volvéis al principio. No, que pasen, desde la pica, desde la pica, desde la pica, desde la pica hasta el cono, tengo que ir haciendo la figura. Y luego, para coger la pieza también, lo cantamos y lo cortamos, no tienen que robar la pieza junto a todos. ¿Os ha quedado claro? ¿Preparados? ¿Oscritos ya? ¡Oscritos ya! 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 ¡ layer biomézco! ¡Oscritos ya! ¡Oscrito ya! ¡Oscrito ya! ¡Oscrito ya! ¡But se resistHeap. ¡Oscrito ya! Gracias.